Pues yo creo que más que nada sea debido a una mala gestión. Y bueno, ahora ya estamos al límite y es lo que se debe de hacer es planes firmes ya y a todos a coger el toro por los cuernos y a la industrialización sí o sí. Notamos mucha falta de apoyo, apoyo de gente jubilada, gente joven sobre todo. Y eso pues hay veces que nos hace de caer un poquitín, pero bueno, al minuto nos volvemos a levantar y volvemos a intentarlo. Hay que luchar hasta el final. El futuro de la central está ligado también al futuro de Andorra, pero no solo de Andorra, sino de toda la comarca, puesto que aparte de los puestos directos son los otros puestos que genera. Esto es una cosa que nos interesa a toda la comarca, el que haya faena aquí, en las minas y que esto es una cadena. Es como la pesca, en esta comarca esto es como la pesca, que ya se mueve de la cola. Y hace falta que funcione una cosa para que funcione la otra. La cosa ya se tenía que haber movido hace mucho tiempo y no se ha oído nada hasta ahora. Yo no sé cómo está la situación ni cómo no está, pero lo que no cabe duda es que si no apoyamos no vamos a hacer nada y hay que hacer algo por el pueblo porque esto se ve que se muere. Si esto termina cerrando, vamos, está despoblado toda la parte de la comarca, quedará reducida a nada. De hecho, se han visto poblaciones que les ha ocurrido algo similar y se han venido abajo por completo.